Como decía Jesús, me llamo Félix Mediavilla, soy ingeniero de Montes, trabajo en Burgos, aunque bueno, también actúo en otras provincias de la comunidad autónoma y bueno, pues mis clientes pues me demandan muchas veces realizar tramitaciones que tienen que ver con la solicitud de permisos dentro del medio natural, a veces solicitud de pequeñas actuaciones y a veces acompañadas de algún pequeño proyecto que las justifiquen. Entonces, vamos a la parte que os voy a comentar yo, está estipulada en dos bloques, el primero sería cuáles son las competencias del medio natural, quién las tiene, dependiendo de qué actuaciones haya que realizar y dónde, cuáles son las direcciones que vamos a utilizar, el directorio de la página de la Junta de Castilla y León, que está muy bien y vienen todos los teléfonos y direcciones donde dirigirse, una pequeña pincelada con respecto a la distribución y los espacios naturales protegidos en Castilla y León y después un segundo bloque con los principales procedimientos administrativos y cómo se solicita. Básicamente, eso es lo que os voy a comentar. Entonces, bueno, comenzamos por el primer bloque de la distribución de las competencias, que serían las administraciones implicadas, vamos a hablar del directorio de teléfonos y direcciones y dónde buscarlo y, por último, lo que os comentaba, espacios naturales protegidos y montretural pública en la provincia. Bueno, la primera administración con competencias es la administración estatal. Lo que pasa es que la administración estatal ha transferido todas las competencias del medio natural en España y las tienen principalmente las comunidades autónomas. Lo que se encarga la administración estatal es de establecer un marco legislativo básico, un marco común, en el cual se desarrollen las propias de cada comunidad autónoma. Básicamente, esa es la función del Estado. Lo único que existen una serie de casos donde todavía la administración estatal tiene algo que decir, que sería en proyectos y situaciones que abarcan más de una comunidad autónoma, que son de interés supraautonómico. Entonces, cuando afectan a una, a dos o más comunidades autónomas, pues normalmente la administración estatal tiene ciertas competencias. También en la gestión de parques nacionales, que tiene la competencia compartida con las comunidades autónomas. En la gestión de bienes de dominio público estatal, es decir, ciertas fincas o ciertas, normalmente son fincas que son todavía de dominio estatal, de dominio público, y entonces, pues bueno, son propias y la gestión es directa del Estado también. En el caso de la ley de costas y la ley de aguas, y en los, últimamente, en los últimos años, en los proyectos de población ambiental, tanto de la fotovoltaica como de parques eólicos que exceden de 50 megavatios, que son de cierta envergadura ya, de cierta potencia, pues se están tramitando a través de la administración estatal. En el caso que vamos a ver, el que nos puede afectar, pues sería la derivación de, la gestión que realiza la administración estatal a través de confederación hidrográfica. Entonces, en confederación hidrográfica, la administración estatal redacta la ley de, no me sale ahora el plan hidrológico nacional, que no me salía, redacta el plan hidrológico nacional y, bueno, convergen las cuencas y cada cuenca, pues tiene ámbito dentro de la cuenca, cada confederación tiene su propio ámbito de actuación. En el caso de Segovia, la confederación hidrográfica del Duero y tenemos que solicitar permiso y autorización a confederación en las actuaciones que están relacionadas con el dominio público hidráulico. Se define el dominio público hidráulico como el terreno, la superficie afectada por el cauce de los ríos y definen cuál es el cauce de los ríos como el, como hasta dónde llega el río en la máxima avenida ordinaria. Es decir, hasta dónde, por dónde discurre el río todos los años en su caudal máximo, eso se considera dominio público hidráulico, eso es el cauce. A partir de ahí la ley también especifica unos 5 metros a cada lado del cauce que se denominan zona de servidumbre y a partir de ahí también desde el cauce 100 metros a cada lado una banda de 100 metros que se denominan zona de policía. Sería básicamente algo, según tenemos en este gráfico, en el cual el dominio público hidráulico se corresponde con el cauce, que se corresponde con la máxima crecida ordinaria, la máxima crecida anual. Lo que estaría entre las aguas bajas del río y las aguas máximas anuales sería la ribera, a partir de ahí los 5 metros de la zona de servidumbre y a partir de ahí los 100 metros de la zona de policía. En principio, cualquier actuación que contemple corta y limpieza de arbolado o plantación, una vez, por ejemplo, el tema de las choperas, la corta de la chopera en dominio público hidráulico en zona de policía necesita autorización, la plantación posterior también e incluso la extracción de áridos y demás también necesita permiso y autorización de confederación hidrográfica. Tenemos una gran polémica con confederación hidrográfica porque está definiendo, está empezando a deslindar cuáles son estas superficies del dominio público hidráulico y por ende de la zona de policía. La zona de policía en principio no tiene ninguna problemática porque es a 100 metros a partir del dominio público hidráulico, pero en la definición del dominio público hidráulico se están aplicando a una serie de superficies del cauce o del río, perdón, de los márgenes del río, pues que, como os comento, no tienen mucho sentido y están entrando en conflicto con los propietarios de fincas anejas a la ribera de los ríos. Son fincas, además, que en muchos casos tienen una aptitud para albergar, para plantaciones de chopo. Una plantación de chopo, pues, económicamente es rentable y en determinadas zonas puede ser muy rentable. Existe mucha demanda, el precio va a la alza desde hace ya unos cuantos años. No hay suficiente oferta para cubrir la demanda de las empresas que se han implantado, algunas de ellas en Castilla y León. Y, bueno, es un sector que va a más, que tiene un gran potencial en Castilla y León, las riberas de los ríos, y que está entrando en un conflicto muy importante con lo que os comentaba del dominio público hidráulico. A mi juicio, se está definiendo, se está empezando a deslindar, de momento es una pequeña parte de la cuenca, pero, está, lo que os digo, entrando en conflicto no sólo ya con los intereses de aprovechamientos y demás, sino con lo que sería propiamente, con lo que sería la propiedad, porque se están, en algunos casos, arrogando como dominio público hidráulico superficies, parcelas, partes de parcelas que tienen, que están registradas y que están catastradas a nombre de otras personas. Entonces, las asociaciones forestales de las provincias, la asociación forestal de, bueno, de Castilla y León, están en negociaciones con la cuenca, están en unas negociaciones que espero que lleguen a, que lleguen a buen puerto, porque es un tema importante. Es un tema que, jurídicamente, yo creo que la confederación lo tiene complicado, porque ya te digo, está incluso dando a entender que ciertas superficies que son, que tienen propietario, pues se las incluyen dentro del dominio público hidráulico. Y bueno, a nivel jurídico, pues si no tuviese mucho recorrido, pero a nivel jurídico, como siempre, todo es un poco lento y tarda tiempo y sería una pérdida de oportunidad y de negocio para estas parcelas, que no tiene mucho sentido. Espero que se pueda arreglar de una forma razonable para ambas partes. Porque estaban deslindando zonas que eran más bien producto del desbordamiento anual de los ríos, más que del cauce o del tránsito del río en aguas altas. Porque, bueno, en zonas donde el agua igual se desbordaba habitualmente todos los años, pero eso, desde mi punto de vista, no quiere decir que sea el recorrido natural del río o que impida el recorrido natural del río. Y ahí está un poco el quito de la cuestión. Existe un visor de la confederación, de la confederación del Duero, que se llama Mírame CH Duero, un visor que os voy a poner en el que se puede consultar en los ríos qué es lo que está afectado por el dominio público hidráulico y la banda de policía de 100 metros a cada lado. Vamos a ver el visor. El visor es este. Aquí tenemos, este es el riaza ya, quedando la desembocadura. No, el duratón es este. Entonces, la parte que tenemos de azul un poco más oscuro junto al río es el dominio público hidráulico. Hay una forma que pone aquí añadir servicios externos en que puedes adjuntar catastro. Puedes ver las parcelas catastrales. Entonces, puedes ver, por ejemplo, aquí, si parte de tu parcela está afectada por el dominio público hidráulico. Y entonces, ahí habría un conflicto de propiedad porque directamente lo que dice el Estado, lo que dice la confederación, es que esa parte es un bien de dominio público y que tú no eres el propietario. Y luego, a partir de ahí, vemos este margen que es la zona de servidumbre, estos 5 metros que comentaba antes. Y después viene la zona de policía, que es una banda de 100 metros. Lo hacen con un buffer de estos de información geográfica de 100 metros alrededor del perfil del dominio público hidráulico, en el cual, a pesar en el cual cualquier actuación de plantación corta, roza, extracción de área y demás, necesita autorización de la confederación. Una autorización que podemos ver algún documento de cómo se tramitan y en qué se basa. Por ejemplo, en Confederación Hidrográfica del Duero están solicitando una tasa a la hora de cortar árboles en dominio público hidráulico. Quizás sean unos árboles que están en una parcela que tú consideras tuya o que es tuya o que está incluso mojonada como una parcela tuya y registrada y catastrada como tal, pero Confederación dice que parte de esa parcela está en dominio público hidráulico y que para cortar árboles allí necesitas pagarle una tasa. Una tasa que estiman eso en 36 euros metro cúbico. ¿Qué es lo que pasa cuando los cortes y quieras volver a plantar? Pues que dirá Confederación que o no plantas ahí porque es un bien que es del dominio público o que lo tendrá que sacar a subasta para que lo plante quien más puje por él o que tendrás que pagar un canon de ocupación. Entre las cuencas incluso hay divergencia con respecto a las tasas que hay que pagar, los cánones, etcétera. Es otro tema que está en negociación, el tema de si habría que pagar en este caso una tasa, si eso es dominio público hidráulico o no, o si habría que pagar una tasa o un canon de ocupación o tendría que salir a subasta. Vamos a ver una... Instrucciones de plantación... Por ejemplo, estas son unas instrucciones de plantación para autorizar, esta es de la Confederación del Ebro, pero bueno, en zona de policía y servidumbre. ¿Cómo lo autorizas? ¿Quién lo autoriza? El plazo para resolver el procedimiento es de seis meses a un año de plantación en dominio público hidráulico y en zona de servidumbre o policía respectivamente. O sea, de seis meses si es en dominio público hidráulico y hasta de un año si es en zona de policía. Con lo cual, este es uno de los temas que hay que tramitar antes porque se puede demorar mucho en el tiempo. Generalmente, el servicio territorial, que el servicio territorial también hay que pedirle permiso para cortar árboles, para cortar tu chopera necesitas la autorización del servicio territorial, además de la de confederación, suele tardar menos tiempo. Vale, vamos a ver también cómo se solicita... El documento de confederación. Formulario solicitud, cortache. Por ejemplo, este. Este es de un cliente que había rellenado, entonces aquí dices dónde lo vas a cortar, pues en zona de policía. Si es el titular o no, los datos de dónde se encuentran las parcelas, el cauce afectado, el paraje, término municipal, los polígonos y parcelas afectados. El tipo de arbolado que era, la corta que vas a hacer, el volumen de madera que se va a extraer, es chopo para explotación maderera. Entonces, lo tramitas y lo que... y por la parte de atrás viene todo esto de que tienes que... un plazo para resolver procedimiento entre seis meses, si es dominio público hidráulico, y hasta un año, si esto no ha servido. Bueno, podemos... vamos a seguir. Esto sería en cuanto a confederación. Bueno, podríamos ver en esto que he enseñado antes de cómo se tramita, podríamos ver también, pues que bueno, dependiendo de la confederación, a partir de cinco hectáreas te pide unos planos en condiciones y te pide una memoria, un proyecto técnico para que estipule el tipo de corta que se va a hacer, etcétera, ¿no? Que explique un poco cómo es la... por ejemplo, en ese caso tramitamos una memoria que, como era una chopera, pues se habían cubicado los chopos, ¿no? Y se había hecho una... se había hecho una... una memoria técnica que estaba bien. Bueno, pues eso, una memoria técnica en la cual hablábamos del cúbico de los chopos, los árboles que se iban a cortar, hacíamos un cubicaje, hacíamos también una pequeña segregación de unas zonas en las que había otra cosa que no eran chopos, que eran... eran... eran encinas y quejigos, ¿eh? Una zona donde no estaba el chopo previamente dicho. Era una chopera un poco rara porque era una chopera que tenía muchas zonas abiertas porque no sé si era el sitio correcto o no estaba bien hecha la plantación o no se había cuidado, no se había tenido en cuenta y bueno, estaba... estaba sobremadura y... y con muchas pérdidas, ¿no? Entonces, pues bueno, se adjuntan unos planos, también de planes catastrales, también de... te solicitan si estamos dentro de una zona que... que esté afectada por... por algún espacio natural, que luego comentaremos, lo de la LIC y la CEC y demás. Vamos a continuar. La siguiente administración, bueno, el tema de confederación es un tema importante, se está negociando el tema del deslinde del cual es el dominio público hidráulico. Solicitarlo lo primero, daros prisa para que no lo de trase, pero al final un turno de chopo son 14 años y si tienes que estar esperando uno para que te conteste confederación, pues estás perdiendo un... el coste de oportunidad es grandísimo. Hay que solicitarlo con... tenerlo con vista, hacerlo rápido, hacerlo con antelación para que respondan rápido. La segunda administración implicada, lógicamente, es la comunidad autónoma. En la comunidad autónoma están transferidas prácticamente todas las responsabilidades de medio ambiente. En lo que nos atañe a nosotros, aparte de, bueno, pues este tema de la ley de protección ambiental, etcétera, lo que nos atañe a nosotros es a través de la ley de Montes y la legislación autonómica que se derivó la ley de Montes de Castilla y León, que es una ley del año 2009. La mayor parte de las actuaciones y aprovechamientos que se realizan están contemplados en dicha ley y son los principales... uno de los principales procedimientos administrativos que se solicitan, ¿no? Cortar madera, cortar leñas, podas... el tema del... Lo del tema del piñón... no sé si viene recogido en la ley de Montes. Está recogido en un decreto anterior y luego una orden que lo regula. Bueno, luego lo vemos. En la ley de Montes, el decreto del 2012 que explicaba cómo se iban a regir los aprovechamientos en montes no gestionados directamente por los servicios territoriales, en los montes privados, y una orden del 2014 que ya recogía los modelos y cómo debía ser la tramitación. También vamos a ver lo que serían los aprovechamientos de piña, lo que os he comentado, de piña, de pino piñonero. La solicitud de quemas y los cambios de uso forestal también están todos regulados dentro de la administración autonómica. Bueno, tenemos también en la administración autonómica la derivación de las actuaciones de vías pecuarias, que también existen algunos modelos para solicitar determinadas actuaciones dentro de ellas, que son, según los casos, y si tiene sentido y está justificado, pues alguna ocupación temporal de las mismas, aprovechamientos sobrantes dentro de las vías pecuarias, usos compatibles y complementarios con las mismas, y en el caso de que exista una razón de peso, pues modificaciones de trazar. Y por último, la última administración implicada dentro de la solicitud de permisos al medio natural, de actuaciones en el medio natural, sería la entidad local, los ayuntamientos, que se estipulan para actuaciones que afectan a los cascos urbanos de las localidades, al casco urbano urbanizable. Para saber qué parcelas están sujetas a estos cascos urbanos urbanizables, vamos a ver un visor de urbanismo que está bastante bien, de la Junta de Castilla y León, que se llama SINCIL, que estipula, pues, qué suelos son urbanos y la normativa, la norma urbanística municipal. Ahora, cuando lo veamos, veremos qué localidades que, por términos municipales, está estipulada. Algunos de ellos tienen plan general de ordenación urbana, otros tienen normativa específica y algunos, los que están en blanco normalmente, normalmente no, estos se rigen por diputación provincial, por la norma general. En ausencia de estipulación dentro de la ordenanza municipal con respecto a los retranqueos dentro de terreno urbano, existe, pues eso, un decreto que estipula que la distancia de plantación, el retranqueo que hay que mantener con las parcelas colindantes con el vecino, es de 2 metros para la plantación de árboles y de 50 centímetros para la plantación de arbustos. Esto, si no existe una ordenanza municipal que estipula unas distancias distintas. En este caso, vamos a ver este visor, que os comento que es útil no sólo para saber esto que, esto que os cuento ahora, es útil no sólo para conocer qué parcelas están afectadas por el casco urbano, sino también para cualquier consulta de la ordenanza, de las normas urbanísticas de cualquier municipio. Nos vamos a acercar aquí a la provincia de Segovia. Estos que están en acción oscuro tienen plan general de ordenación urbana, pues la capital, estos son los municipios de la sierra, este de aquí no sé, ¿qué será Sepúlveda? No, Turega no tiene, también plan general de ordenación urbana, este al lado de Segovia capital, que será Valverde de Majano. Entonces, si tú pinchas aquí, plan general de ordenación urbana, te sale esta página en la cual puedes descargar todo el plan general de ordenación urbana, todos los planos, todas las especificaciones, etcétera. Puede ser útil para otro tipo de proyectos o de otro tipo de consultas que tengáis que hacer. Y los que están en gris tienen delimitación de suelo urbano sin más, los que están en naranja, lo que os he comentado, normativa urbanística municipal, no plan general, y los que están en blanco sin planeamiento, ¿no? Los que están en blanco sin planeamiento general se rigen por diputación. Nos vamos a acercar a un municipio cualquiera, por ejemplo aquí a Cantimpalos. En Cantimpalos, según nos vamos acercando, vemos que todo esto amarillo será suelo rústico común, entiendo, es suelo rústico común de categoría. Esto que es marrón, pues no sé, será suelo urbanizable, quizás, suelo urbanizable, sí. Y la parte que está en color naranja, en color morado, perdón, es lo que es urbano o urbano no consolidado, quizás. Suelo urbano no consolidado y lo que más oscuro, suelo urbano consolidado. Pero es la categoría de suelo urbano, ¿no? Estamos dentro del casco urbano. Entonces, según nos acercamos, pues ya vemos qué parcelas están afectadas. Esta de aquí, por ejemplo, que parece rústico, no es rústico. Esta parcela es, si nos alejamos lo vemos, es suelo urbano no consolidado, ¿vale? Página de catastro, es suelo urbano no consolidado. Entonces, para cualquier actuación de corta, de plantación, de rotulación, etcétera, que haya que realizar ahí, en ese terreno, hay que hacer una instancia o un registro del ayuntamiento. Bueno, vamos a ver de nuevo. Un registro del ayuntamiento. Entonces, resumiendo, sería, en el caso, más que lo que vayamos a hacer es dónde lo vayamos a hacer. En el caso de que haya que solicitar cortar árboles, roturar fincas, repoblar parcelas o solicitar quemas, pues si estamos dentro del casco urbano hay que solicitar permiso al ayuntamiento. Hay que solicitar permiso también a la Junta Castileón en todos los casos. En el caso de que nos encontremos en el dominio público hidráulico o en los 100 metros de zona de policía que afecta al mismo, hay que solicitar permiso a confederación hidrográfica del duelo, en este caso. Eso no quita que para cortar árboles, roturar, repoblar y quemar haya que solicitar permiso también. Bueno, quemar, para quemar no hace falta solicitar permiso a la confederación. Es para cortar árboles, lo que se comentaba antes, corta, limpieza, etcétera. Es lo que afecta el dominio público hidráulico, la zona de policía. El dominio público hidráulico por supuesto no puedes directamente porque consideran que ese terreno no es tuyo, es de ellos. Y para lo que estamos dentro del dominio público hidráulico hay que solicitar permiso a confederación y también a la Junta Castileón. Como os he comentado antes, confederación se retrasa bastante más que a la Junta Castileón. Entonces, un directorio con los teléfonos, las direcciones y demás de medio ambiente en Segovia, pues tecleáis en cualquier buscador servicio territorial de medio ambiente de Segovia y os sale rápidamente. Os sale este directorio, servicio territorial de medio ambiente de Segovia, en el cual aquí en Plaza Reina Doña Juana tenéis la central de servicio territorial. Aquí tenéis una serie de secciones, la sección de defensa medio natural, de espacios naturales, de caza y pesca, Secretaría Técnica de Protección Ambiental, las casas de los parques naturales de Duratón y de Riaza, el centro de recuperación de animales, incendios forestales de Segovia. Cuando pulsas aquí, incendios forestales, te sale. Está también en Plaza Reina Doña Juana y el número de teléfono. Si pulsas, por ejemplo, que quieres consultar una cosa que afecta a las casas del parque, pues en casas del parque tienes la de Riaza, Duratón y la casa del parque de la Guina Imperial. Pulsas aquí en Riaza y te vendrá la dirección donde está, que está en Montejo de la Vega y el teléfono. Si quieres hacer una reserva o si quieres hacer lo que necesites. Y luego existen un montón de tramitaciones que se pueden solicitar e incluso se pueden tramitar directamente desde las oficinas comarcales de medio ambiente que afectan a cada uno a su territorio. En Segovia tenemos las siguientes oficinas comarcales. En las oficinas comarcales, normalmente en las cabeceras de cada comarca tenemos la dirección y el teléfono también. En la provincia de Segovia existe una oficina comarcal en Boceguillas, Cantalejo, en Navafría, en San Rafael, en Coca, Bernardos, en Cuellar, en Riaza y en Santa María Real de Nieva. Entonces, cada una de ellas, aquí tenemos, es el sitio, tenemos dirección y el teléfono donde dirigirnos. Allí tendremos en horario de oficina siempre está la guardería, podemos tramitar permiso, podemos llamar para solicitar el tema de las quemas, etcétera. Y bueno, para que nos ayuden también en alguna, a la hora de realizar un aprovechamiento, lo normal es que a la hora de realizar una corta o demás, lo normal es que en la aprobación, en la solicitud, cuando te autorizan, te digan que avises a la guardería el día anterior, etcétera, ¿no? Para que esté avisada de que se va a empezar a hacer ese aprovechamiento por si quiere pasar a verlo, etcétera. Bueno, pues esto sería en cuanto a las administraciones implicadas y el directorio en el cual a dónde dirigirse en cada caso. No sé si me queréis hacer alguna pregunta al respecto y si no, pues seguimos por, seguimos con el tema de esos espacios naturales protegidos que afectan a la provincia. Si queréis preguntar alguna cosa, bueno, recordaros eso, ¿no? Lo de confederación es un tema que te puede retrasar mucho cualquier tramitación, realizarlo con tiempo y que sepáis que, bueno, se está negociando con confederación, las asociaciones forestales, porque el recurso del choco es muy importante en la comunidad autónoma y, bueno, hay que intentar potenciarlo y desde confederación se estaban poniendo ciertos palos en las ruedas. Espacios naturales protegidos y montes de utilidad pública. En Castilla y León tenemos una red de espacios naturales protegidos que se estructuran de la siguiente forma. Los parques nacionales, como por ejemplo Sierra Guadarrama, parque regional, como Sierra de Gredos. Tenemos también una figura que se denomina parque natural, como las hoces del río Duratón o las hoces del río Riaza también. Reserva natural, como por ejemplo el Sabinar de Calatañazor, monumentos naturales, la Fuentona, paisaje protegido, las tuerces. Depende de los valores que se quieran proteger, si solamente son medioambientales, en algunos casos también los existen culturales o etnográficos y de la superficie o características de los valores que se quieran proteger. En algunos casos también los hay, son superficies pequeñas que tienen que ver con sitios geológicos curiosos y demás, se utilizan pues normalmente reserva natural o monumento natural. En el caso de grandes zonas medioambientales, una sierra que tiene unas características ecológicas concretas, pues normalmente se suelen contemplar dentro de los parques naturales o parques regionales. Además, existen también en Castellarón otras figuras de protección, como son por ejemplo las zonas naturales de interés especial, que se dividen en las zonas húmedas de interés especial, que son, están catalogados las zonas húmedas de cada provincia en el que se especifican dónde están esas lagunas o esas zonas encharcadas y demás, que son de especial interés, pues por ejemplo para las aves, y que están estipuladas, ubicadas y deslindadas dentro de cada provincia. También tenemos un catálogo de árboles notables provincial, en el cual se protegen determinados ejemplares de árboles en base a que tienen una avanzada edad o tienen un porte singular o son especies de que con una valor especial, pues tienen un régimen específico de protección, son unas pocas centenares por provincia o algunas provincias ni siquiera, 100, 200 árboles por provincia, que en base a una, lo que os comento, a un porte monumental, a una edad muy avanzada y demás, pues merecen una atención especial. Y por último, existe una figura que se denomina zonas naturales de esparcimiento, en la provincia de Segovia no hay ninguna, que tienen que ver en Castilla y León con determinadas zonas naturales cercanas a las capitales o grandes núcleos de población de la comunidad. Normalmente se suelen utilizar como zonas de esparcimiento o de ocio de la capital o de la ciudad y con un intenso uso público y entonces, pues bueno, tienen un régimen especial que intenta compatibilizar la conservación de la naturaleza con el uso público tan intenso que tienen. Entonces, con respecto a las limitaciones a la hora de realizar tramitaciones dentro del medio natural, pues dependiendo de qué espacio natural protegido sea, tienen unas u otras. Depende mucho de eso, del tipo de espacio natural protegido y depende de la zonificación que tenga el espacio natural. En muchos casos, sobre todo los espacios naturales grandes, tipo parques naturales, existe una zonificación dentro del mismo. Lo que se denomina igual zona de reserva es la parte con un mayor valor ecológico que, en base al mismo, están muy restringidas las actividades tanto económicas como de otro tipo y que normalmente solo suelen estar permitidas aquellas tradicionales. A partir de esa zona de reserva existen unas zonas periféricas de protección en las cuales las actividades económicas o las nuevas actividades que se quieran realizar o los nuevos aprovechamientos, pues están permitidos o no con determinadas condiciones dependiendo de qué tipo de aprovechamiento sea y en qué zona se realice. Entonces, por eso, los espacios naturales protegidos tienen lo que se denominan los planes de ordenación de los recursos naturales. Entonces, dependiendo de en qué y de cómo y de qué manera, se pueden realizar un tipo de aprovechamiento o no. Esto sería la delimitación de espacios naturales protegidos declarados y estipulados por la comunidad autónoma. Existen otro tipo de espacios naturales que es lo que se denomina la Red Natura. La Red Natura 2000 es una apuesta de la Unión Europea de hace 30 años por realizar una conservación del medio ambiente a nivel europeo que fuese homologable entre estados y que tuviese un sentido, que tuviese cierta continuidad y cierta homogenización entre los estados miembros. Entonces, esta Red Natura se emitieron unas directivas, que fueron la directiva Hábitats y la directiva Aves, de las cuales se emanaron después estas figuras, unas dos figuras de protección que conjuntamente conforman la Red Natura, la Red Natura 2000. Una es las zonas de especial protección para las aves, que se denominan CEPA, derivan de la directiva Aves, y las otras, que son las zonas de especial conservación, que antes se denominaron lugares de interés comunitario, que derivan de la directiva Hábitats. Entre ambas conforman lo que denominamos la Red Natura 2000. Esta Red Natura 2000, pues habréis oído hablar alguna vez de ella, tiene cierta importancia en Castilla y León. Tiene cierta importancia en Castilla y León porque existen 70 CEPA y 120 zonas de especial conservación. Ya los veremos más adelante, pero con mucha frecuencia ambas se solapan. Una zona que es CEPA, además es CEC también, no solamente una de las dos. Tiene las dos figuras que engloban la Red Natura. En Castilla y León, más del 25% de la superficie de la comunidad autónoma está afectada por una de estas dos, o por las dos, por una de estas dos figuras, lo cual, que como Castilla y León es un territorio muy grande, es la región más grande de España, la comunidad autónoma más grande de España, y la más grande de Europa, constituye casi el 17% de la superficie afectada por la Red Natura en España está en Castilla y León. Y el 2,37% de la superficie afectada por la Red Natura a nivel europeo, y estamos hablando con la incorporación de todos los estados de la Europa del Este, o sea que son, estamos hablando de una superficie muy grande en kilómetros cuadrados, pues el 2,37% de esa Red Natura está en Castilla y León. Castilla y León, por su posición geográfica, a caballo entre dos grandes regiones biogeográficas, la eurosiberiana y la mediterránea, tiene una biodiversidad bastante grande, ya la tiene la península ibérica, una biodiversidad grande dentro de lo que es Europa Occidental, Europa en general. Castilla y León, al ser una zona que convergen a ambas grandes regiones bioclimáticas, biogeográficas, tiene una gran, grandes valores naturales y grandes valores ecológicos. Y por eso, pues bueno, se han declarado tantos espacios dentro de la Red Natura 2000. El decreto de 57-2015, que emitió la Junta de Castilla y León, pues bueno, reguló la gestión básica, planificó y lo que hizo fue transponer a la legislación autonómica esta legislación de la Unión Europea. Esta legislación de la Unión Europea, lo que os he comentado, tenemos una sobrerepresentación de los ríos, quizás, de los biotopos acuáticos dentro de la comunidad autónoma, dentro de España, diría yo también. Esto es debido, básicamente, a que cuando se fueron a declarar, cuando la Unión Europea exigió a los Estados miembros declarar una serie de espacios, como espacios naturales, dentro de la Red Natura 2000, pues marcó que ciertos taxones o ciertos tipos de hábitats tenían que tener, pues, un porcentaje de protección dentro de cada Estado miembro. Entonces, pues para marcar ciertos taxones o ciertos biotopos, como podrían ser, por ejemplo, los brezales oro-cantábricos, pues en Castilla y León, pues fue muy sencillo encontrar aquellos que tenían una relevancia mayor, que tenían una significación medioambiental notable, y protegerlos y no hubo que buscar mucho para cumplir con ese porcentaje mínimo. En el caso de la vegetación de ribera y de la orla que acompaña a los ríos, que acompaña a los ríos en Castilla y León, pues fue más difícil cubrir ese porcentaje mínimo que nos exigían y hubo que proteger gran parte de la vegetación de ribera de los ríos, incluso en aquellos ríos en los cuales la vegetación de ribera, pues no tenía una gran calidad medioambiental, tenía y no tenía una significación especial, pero como hubo que proteger ese porcentaje mínimo que nos exigían, pues no quedó otro remedio que hacerlo. Lo que sucede con la red natura, muchas veces, una de las primeras preguntas en cualquier proyecto, en cualquier solicitud con la administración, en cualquier trabajo, proyecto a futuro, es, oye, pero está en la red natura, ¿la red natura le afecta? Si le afecta la red natura, normalmente ya tienes un problema. Ya tienes un problema a la hora de cómo solicitarlo, las medidas compensatorias que vayas a tener, las cosas que se pueden hacer o no. Suele ser una de las preguntas básicas a la hora de solicitar la evaluación de impacto ambiental, de cualquier proyecto, etcétera. si está afectado por la red natura, pues yo no digo que no se pueda hacer, pero normalmente ya es un condicionante. Bueno, vamos a ver cómo está distribuida la red natura en Castilla y León y así nos nos hacemos una idea y en qué se basa a la hora de determinados proyectos, determinadas actuaciones que vayan en contra de la filosofía y de las directrices de conservación del espacio natural afectado por la red, o sea, de la CEPA o del LIC o del CEC, perdón, que era lugar de interés comunitario, luego se pasaron a denominarse como zonas de especial conservación, como CEC, cualquier zona afectada por CEC o CEPA en que vayamos a hacer una actuación que contradice las directrices básicas de conservación de ese espacio natural, pues la administración no nos la puede autorizar. No nos la puede autorizar porque nos tiene que decir que no. Entonces, vamos a ver vamos a ver LICs y CEPAs en Castilla y León. Por ejemplo, CEPA. Las CEPA de Castilla y León son estas manchas más oscuro que tenéis aquí. Por ejemplo, las que tenemos en Segovia pues son pinares de Peguerinos, las Oces del Duratón, las Oces del Riaza, las Lagunas de Cantalejo, la Sierra de Guadarrama y los Valles del Voltoya y el Zorita. Como veis, está normalmente bastante representado en medio acuático. Esto en CEPA y cuando nos vayamos a LIC lo vamos a ver más claramente. Vamos a ver los LICs o zonas de especial conservación en los que existen en Segovia y que afectan a la provincia de Segovia. Vamos a ver LIC. Por ejemplo, los LICs en Segovia. Cueva de los Murciélagos. Esta tiene una hectárea nada más. ¿Ves? Esta es una zona muy concreta que tiene un valor pues entiendo que el valor que tiene son los murciélagos que habitan en la cueva y está protegido. Luego, las Oces del Río Duratón, las Oces del Riaza, Lagunas de Cantalejo, con lo cual aquí ya los hemos dicho antes en CEPA pues estos espacios naturales son LIC y CEPA a la vez. Las Lagunas de Santa María de la Real de Nieva, Riberas del Duratón, Sabinales de Somosierra, Sierra de Illón, Sierra de Cuadarrama, Sierra de Pradales y los Valles del Voltolla y el Zorita. Como veis en Castilla y León está muy sobre representado el medio acuático. Vamos a ver había cogido los Sabinales de Somosierra si pinchamos aquí en mapa vemos un mapa que nos define cuál es su ubicación, cuál es la zona que está protegida en cualquier visor tanto en los de CEPA como en cualquier visor o cualquier sistema de información geográfica como en los visores que os he enseñado antes de confederación se puede añadir una pestaña en la cual te dice además si está afectado o no por la red Natura 2000. Esto es la superficie que afecta a estos Sabinales de Somosierra estamos hablando que tienen 2.158 hectáreas de superficie y el formulario es una especie de ficha del espacio natural este ES4160058 es el código que identifica al espacio natural de la red Natura aquí tenemos los tipos de hábitats del anexo 1 que están presentes en el espacio natural y que son tienen un código también y que están son susceptibles de protección también tenemos aves del anexo 1 pues no hay ninguna por ejemplo mamíferos del anexo 2 tenemos aquí el lobo el murciélago el desmán la nutria etcétera entonces en base a estos valores naturales que tiene el plan el espacio natural el CEC Sabinales de Somosierra estos valores de animales estos valores de biotopo tenemos aquí una serie de características la importancia la calidad de una vulnerabilidad por ejemplo dice entre los factores de vulnerabilidad que afectan al espacio se encuentran las concentraciones parcelarias las roturaciones el sobrepastoreo y la construcción de infraestructuras entonces si vamos a solicitar una roturación que es podría ser una roturación que afecte algunas fincas que están dentro de este espacio natural de la sierra de Guadarrama de perdón de los pinares de Somosierra que me he confundido pues es fácil que nos vayan a decir que no que no nos la pueden autorizar porque lo consideran una pues que va en contra de las directrices de conservación del espacio natural a esto es lo que me quería referir incluso lo podemos consultar pues en esta página en que está LIC CEPA de Castilla y León la página se llama rednatura.cast jcil.es aquí tenemos tanto los LIC como las cepas tenemos un plano tenemos los principios inspiradores y por ejemplo hoy habla del tema de las roturaciones pues sería muy fácil que si solicitamos una roturación que afecte a este espacio natural nos vayan a decir que no es vamos a seguir bueno aparte de los espacios naturales existen otro tipo de propiedad dentro de dentro de la provincia que son los montes de utilidad pública los montes de utilidad pública son una serie de superficies forestales que están incluidas dentro de un catálogo provincial es un registro público de carácter administrativo en el cual bueno se escriben esta serie de montes que son de dominio público y que tienen que haber un acto administrativo que los declare como de utilidad pública lo más importante de estos montes bueno estos montes derivan de las desamortizaciones de las desamortizaciones del siglo XIX como una serie de zonas de montes con una importancia singular que se excluyeron de la venta entonces se excluyeron de la venta de las manos muertas y se incluyeron en este catálogo en este catálogo y se declararon de utilidad pública lo curioso que tienen es que la propiedad normalmente es de entidades locales de juntas vecinales etcétera de juntas administrativas de localidades de pequeñas localidades o de ayuntamientos pero la gestión y administración de los mismos se realiza por los servicios territoriales de medio ambiente por último las vías pecuarias que son unas zonas que tienen también una característica especial porque bueno derivan de una ley estatal que ha transferido son bienes de dominio público también que ha transferido su gestión propiedad y demás a las comunidades autónomas y lo que está procediendo las comunidades autónomas es a realizar una serie de medidas de conservación y de limitación está realizando unos deslindes y unos deslindes de los mismos que evitan ocupaciones y usurpaciones del dominio público y además de lo que son los propios trayectos de las cañadas coladas veredas etcétera se están también amojonando instalaciones sanejas que tenían las cañadas como eran los abrevaderos descansaderos las majadas etcétera pero bueno básicamente en este caso son bienes de dominio público y lo que se está realizando es medidas para su protección y evitar su usurpación no sé cuando respeto a los espacios naturales y por último lo que sería bueno aquí tenemos un plano en el que vemos la situación de la red natura en la comunidad autónoma tenemos en morado las zonas de especial protección para las aves en azul son los lugares de interés comunitario que como os he dicho ya varias veces pasaron a denominarse zonas de especial conservación y en marrón tenemos las zonas que están afectadas por ambos por ambos espacios que son a la vez LIC y CEPA o sea perdón CEC y CEPA zonas de especial conservación y zonas de especial protección para las aves en color marrón además normalmente sobre estos mismos estas mismas superficies coinciden los espacios naturales protegidos de Castilla y León los parques naturales los parques nacionales los monumentos las reservas las reservas protegidas etcétera además de ser LIC CEPA y se incluye esta figura de protección con mucha frecuencia una última pincelada con respecto a la situación medioambiental de Castilla y León pues bueno la situación medioambiental a nivel a nivel global pues está sufriendo un deterioro en las últimas décadas tenemos una serie de un descenso en la biodiversidad y en la presencia de determinadas especies que también se ha notado en Europa Occidental quizás se ha notado menos porque hay menos especies y menos biodiversidad que en otras zonas del planeta pero también se está notando en las últimas décadas cada vez tenemos en España sobre todo un gran problema por ejemplo con los anfibios y con los peces continentales también y bueno pues se está acusando este descenso de la biodiversidad cada vez hay más especies incluidas en alguna de las categorías de vulnerabilidad dentro de los catálogos y de las listas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y bueno pues a medida que la biodiversidad disminuye pues la población humana no ha hecho más que aumentar cuando a principios de los años 80 era la mitad que ahora ahora estamos cerca ya de los 8.000 millones de personas 7.700 así me parece que somos y éramos 3.500 apenas en 1980 entonces este tema con respecto a la disminución de la biodiversidad y la protección del medio ambiente es un es un asunto que cada vez genera más interés en la opinión pública y esto produjo que se realizase pues una serie de de cumbres pero bueno sobre todo parece ser que que la actividad humana ha tenido la actividad humana y la emisión de gases de efecto invernadero tiene una gran responsabilidad en el cambio climático que a nivel global sufre la tierra no nos ponemos de acuerdo en qué nivel de responsabilidad pero vamos parece ser que algo tiene que ver si no es del 100% de lo que está sucediendo si en un porcentaje relativamente elevado entonces hace 30 años en la cumbre de ríos se intentaron poner los se intentaron dar los primeros pasos para mitigar y reducir la emisión de gases de efecto invernadero se estipuló luego un protocolo en Kioto en el año 1997 en el que se deberían de de realizar una serie de mercados de emisiones y reducciones y compromisos para reducir la la emisión de gases de efecto invernadero la emisión de carbono a la atmósfera de dióxido de carbono pero bueno la mayor parte de los países más contaminantes pues no se han no lo han ratificado lo han ratificado a medias no se han comprometido con la suficiente fuerza como 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 se esperaba ha habido ciertas decepciones sobre todo en la cumbre de parís del año 2015 en el que bueno hubo hubo no hubo ratificación por los países más contaminantes la cumbre del año pasado de glasgow también hubo falta de grandes acuerdos de cantidades y económicos y hubo grandes grandes compromisos pero huecos sin fondo sin sin capacidad de gestión la unión europea se ha comprometido firmemente con este tema a la hora de descarbonizar la industria y la economía se ha puesto en marcha un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero con lo cual una emisión de gases con una emisión de un mercado de compensación de carbono en donde existen muchas empresas que están interesadas en realizar plantaciones y en realizar proyectos de fijación de carbono como pueden ser las plantaciones forestales y demás para para ponerlas dentro del mercado de emisiones y compensarlas y que económicamente compensen las emisiones de ciertas industrias contaminantes es un mercado que va a más es un mercado que tiene por lo menos es una esperanza y tiene cierto futuro a nivel medioambiental y que esperemos que se pueda también traducir no solo a plantaciones de nueva planta sino también a mejoras y a mejoras y conservación de los terrenos y de las plantaciones y de las zonas forestales que ya existen y bueno esto sería un poco la reflexión que puede ser